Las autoridades policiales dieron un balance sobre la accidentabilidad en el país, la cual fue enfocada en los hechos donde están involucradas motocicletas. Estos datos en lo que va del 2019 a comparación del año pasado para la misma fecha. Hasta el día 5 de marzo tenemos un total de 457 accidentes de tránsito, con un promedio diario de 7, a comparación del 2018 que teníamos 409 y el promedio era 6. Así como también tenemos un total hasta el 5 de marzo de 390 lesionados por accidentes de tránsito versus 355 en el 2018. Y tenemos que lamentar el número de 87 personas fallecidas en accidentes de tránsito con motocicleta contra 69 que teníamos el año anterior. Mencionaron que causas son las más frecuentes y las que provocan la mayoría de los accidentes en el país. Son la primera distracción del conductor, la invasión de carril y la tercera la velocidad inadecuada. Y decirles que estas causas principales son decisión del conductor si las hace o no. Otro dato revelado por la PNC es que la mayoría de los motociclistas no poseen los documentos de ley y eso es preocupante, afirmó el representante de dicha institución. Decirles también que tenemos un dato bastante que nos preocupa a nosotros como división de tránsito, es el hecho de que el crecimiento del parque vehicular de motocicletas no va a la par del crecimiento de personas que sacan su licencia para conducir motocicleta. Hasta el primero de febrero tenemos un parque vehicular de 307.213 motocicletas circulando en nuestro país, contra solo un total de 149.982 personas que tienen licencia de conducir motocicletas según los datos de Sertrassen. Otro de los temas abordados por las autoridades fue las personas desaparecidas en el país, destacando que se han girado protocolos de ayuda a las familias de estas personas. Tenemos dos instructivos que han estado trabajando paralelamente a este fenómeno, uno que se llama instructivo para la investigación de casos de personas desaparecidas y el otro que también hemos estado trabajando ha sido el protocolo de acción y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Este último está realizado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno de Canadá. De acuerdo con la PNC, los protocolos establecidos recientemente permiten que las familias de las personas desaparecidas puedan acudir a un término de seis horas a las instituciones pertinentes, a poner la denuncia y no esperar el tiempo que anteriormente daban, como el caso de hasta 72 horas para iniciar la búsqueda, afirmó el inspector jefe Walter Guillén. Adriana Andino, TBS Noticias.